La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero. Quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Le digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución. Y hoy Jesús nos está enseñando la importancia de la oración. Y me llama la atención muchas personas, muchas veces hacemos programa hermosísimo cuando inicia el año, y dicen, bueno, ya sí es verdad que voy a sacar tiempo para la oración. Si venimos, por ejemplo, de un retiro, de una convivencia, que venimos motivados, entusiasmados, pasamos unos días, una semana, dos semanas, en oración, pero después se nos olvida. Nos cuesta mucho la perseverancia. Nos cuesta mucho permanecer. Y creo, mis hermanos, mis hermanas, que es una gracia que le debemos pedir al Señor, la gracia de permanecer y perseverar en la oración. Saber que la oración es un combate, y en ese combate hay un enfrentamiento con el mal, con el mundo, pero también con uno mismo. Y de verdad que nos cuesta, porque esto implica sacrificio, implica disciplina, y queremos resultados fáciles. Y eso en ningún lado, eso todo en el mundo espiritual, no es posible. Para tener resultado, es importante la perseverancia, es importante el combate, es importante la disciplina. Nos cuesta. Pero es importante, hermano o hermana, que le pidamos al Señor esta gracia de permanecer y perseverar. Y el Señor pone el ejemplo de esta viuda, que ante este hombre que no cree en Dios y tampoco en el ser humano, en el hombre, sin embargo, hace caso a la petición de esta mujer, ¿por qué? por su perseverancia. En otra parte del Evangelio dice que el que persevera hasta el final, se salvará. Entonces es importante, hermano, pedir en la oración, y no simplemente de manera circunstancial, sino que pedir constantemente, frecuentemente, con perseverancia. que ojalá el Señor nos dé a cada uno de nosotros la gracia de perseverar en la oración y que nos regale también la fe de esta mujer, porque esta mujer permaneció porque tenía fe. El Señor hace una pregunta muy interesante. ¿Va a encontrar el Señor la fe de esta mujer? que ojalá el Señor nos cultive en la fe y en la oración. Señor, nos encomendamos en tu presencia y pedimos tu gracia, Señor, la gracia de la oración perseverante y la fe de esta mujer. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar Virgen María